No sé que tienes un nuevo amor, si me embargo te deseo lo mejor Si de mí no encontraste felicidad, tal vez alguien más te la dará Como una flor, tanto amor, te diste tú, ese amarillito me marchó, yo sé perder Pero ay, como me duele, ay, como me duele Si vieras como duele perder tu amor, con tu adiós te llevas mi corazón No sé si pueda volver a amar, porque te di todo el amor que pude dar Como una flor, tanto amor, tanto amor, te diste tú, ese amarillito me marchó, yo sé perder Pero ay, como me duele, ay, como me duele Como una flor, como una flor, tanto amor, tanto amor, me diste tú, ese amarillito me marchó, yo sé perder Pero ay, como me duele 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 Ay, como me duele